1, 2, 1, 2, 3 Piense sintiendo Que mis bolsos son tierno Nuestros sueños ya perdieron Su color Piense estás buscado En tudevilidad una estrenza Una palabra Que me salve de color Y no lo perdon Y ya darán vu remediento Déjame saber, si te vas se me cae el cielo Tan cansado, ves, te cuido Quédate, sin ti lo puedo Eres todo lo que tengo Yo, yo, vuelvo solo Llévame este silencio Desdibuja todo el miedo Yo, yo, vuelvo solo Sácame de aquí Sácame de aquí Descántame que yo, yo, vuelvo solo Dices que no siento Que perdí mis sentimientos Que mis brazos ya están llorando Sé que poco a poco Estoy borrando de tus ojos Las promesas que creaban Tu ilusión Es verdad que se va Pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Quédate y no puedo Eres todo lo que tengo Yo, yo, vuelvo solo Llévate Y busca todo el miedo Y busca todo el miedo Yo, yo, vuelvo solo Yo, yo, vuelvo solo Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí ¡Gracias!